A veces aparecen tiradas por la calle En el cuerpo de las rosas En miradas ajenas, en espejos rotos Y tocan a la puerta con sus pedazos De vida y de muerte En ocasiones las veo desde El ojo de la Serra Honduras Y me niego a enfrentarlas Bajo un manto de silencio Su toque doloroso marca huellas de sangre Su agonía tiene texturas Y duelen los sentidos Arden la piel, quema en el alma No todos las ven Ni logran escucharla La mayoría pasa y voltea el rostro El viento las arrastra Como a hojas secas Pero este corazón Construido de restos y heridas De otras almas Las percibe y me obliga A darles abrigo en habitaciones de papel Son ellas Son ellas Las solitarias Las desnudas Las agonizantes Son las palabras Son las palabras Ellas Son las palabras Las maestr ¡Gracias!